Es hora de hablar de medio ambiente en France 24. Faltan cinco meses para las discusiones climáticas más importantes del mundo. En noviembre, Azerbaiyán recibirá a la COP29 y desde ya comienzan las negociaciones. Por eso, en la ciudad alemana de Bonn, se reunieron del 3 al 13 de junio los equipos técnicos de cada país. El tema central es el dinero. En 2025 se cumple el tiempo para que los países desarrollados cumplan la promesa que hicieron desde 2009 de dar 100 mil millones de dólares anuales para la acción climática en los países en desarrollo. Una promesa que nunca se cumplió. Ahora, el principal propósito de la Cumbre Climática de la ONU de este año es que se cree una estructura para financiar la lucha climática. Es el nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de Financiación, o NCQG, por sus siglas en inglés. Además, la atención sigue siendo cuánto contamina cada país. Desde el Acuerdo de París de 2015, los países se comprometieron a entregar metas para reducir el calentamiento global, conocidas como contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDC, por sus siglas en inglés. Aunque esas promesas siguen siendo solo ambiciones. Como lo afirma Pierre Friedrichstein, autor líder del Global Carbon Budget, un reporte global que calcula cómo van las emisiones. Me reuní con los países y les mostré el reporte de dónde están ahora. Acordaron que deben presentar nuevos NDCs mejorados para el próximo año, 2025 creo. Discutieron detalles técnicos sobre la implementación y qué se necesita hacer. Todos saben que deben reducir sus emisiones, que las actuales promesas no son lo suficientemente fuertes. Si los países cumplieran lo que dicen que van a hacer, todavía eso nos llevaría a un calentamiento global de más de 1,5 grados Celsius o 2 grados, dependiendo, pero seguro por encima de 1,5. Lo saben y saben que deben hacer lo que prometieron y más. Cada país presentó sus ambiciones desde el Acuerdo de París para reducir emisiones, pero es una meta y por ahora, cuando vemos los números, los números no concuerdan. Literalmente ningún país del mundo está cumpliendo sus ambiciones. Por ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos están disminuyendo sus emisiones, pero no lo suficientemente rápido. Si las siguen reduciendo al ritmo que llevan, no cumplirán la meta de 2030 y por ende la meta de 2050. Por eso son tan relevantes negociaciones como las de Bonn y las de Azerbaiyán, para intentar que haya promesas más ambiciosas, pues las actuales siguen siendo insuficientes. Las emisiones de CO2 han estado aumentando desde que comenzamos a quemar carbón y gas hace más de 100 años. Ahora las emisiones están en un récord. Más de 40 mil millones de toneladas de dióxido de carbono se emiten cada año, por los combustibles fósiles, pero también por la deforestación. Hubo una leve caída en 2020 por el COVID-19, pero desde entonces ha subido de nuevo. Globalmente las emisiones siguen aumentando, no tan rápido como hace 10 años, pero siguen subiendo, cuando se tienen que reducir para poder lograr las emisiones netas para evitar más calentamiento global. Que emitamos CO2 seguirá aumentando el calentamiento del planeta. Otra gran discusión son los mercados de carbono. Esto está contemplado en el artículo 6 del Acuerdo de París y consiste en los pagos que hacen empresas o entidades públicas a los países que conservan los ecosistemas que absorben las emisiones contaminantes. Kevin Conrad, ambientalista de Papúa, Nueva Guinea y director ejecutivo de Coalition for Rainforest Nations, nos explica en qué consiste. La Organización Meteorológica Mundial dijo que el objetivo de 1,5 grados Celsius, que está en el Acuerdo de París, quizá supere en los próximos dos o tres años. Esta meta, que trazamos como una comunidad mundial, está en riesgo de ser destruida para las futuras generaciones en muy poco tiempo. Eso significa que los bosques están jugando un papel fundamental por dos razones. Tenemos que parar las emisiones de los bosques. Eso es porque cuando los árboles se talan, se caen al suelo y en su degradación liberan carbono a la atmósfera. Eso es parte del problema. Pero su papel principal es que absorben cerca de 5 mil millones de toneladas cada año. Necesitamos continuar con esa capacidad de remoción y necesitamos pagarle a los países que están sacando gratuitamente CO2 que producen otros países. Es muy importante asegurarnos que los bosques queden incluidos en la infraestructura financiera que saldrá de Bonn o de la siguiente COP. Y el artículo 6 es una pieza importante de eso. Pero no es un tema fácil de negociar. En Bonn, por ejemplo, hay una división entre los países, como nos explicó Kevin Conrad. Algunos salen a decirme, mírenme, salvé siete árboles aquí, mientras todos pueden ver que otros 700 fueron destruidos al otro lado de la montaña. El Acuerdo de París no permite eso. Establece que se tienen que contar todos los árboles en un país. Se tienen que contar tanto las emisiones que absorben los árboles como las que se están produciendo por la destrucción forestal. Por eso, el Acuerdo de París le pone una tarea muy difícil a los países en desarrollo. Hay una gran diferencia filosófica aquí en Bonn con la que luchamos. Hay un grupo de países que parece que quieren usar el artículo 6 como una vía para créditos baratos y de baja calidad. Y usarlos para hacer trampa para cumplir sus promesas de NDC. Y hay otro grupo de países que realmente quiere integridad atmosférica y que quieren que esto se haga bien. Entienden que el mercado de carbono fracasará si no se apuesta por la integridad atmosférica. De Bonn no sale ningún acuerdo, pero sí avanzan las negociaciones de las que estaremos pendientes. Ustedes vean más en France24.com.